En Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos entregó el Distinguido Premio de Defensores de Derechos Humanos a la ONG Foro Penal Venezolano por su activa labor y participación en defender los derechos de los presos políticos en Venezuela. El subsecretario de Estado, Tony Blinken, fue el encargado de hacer entrega de este reconocimiento. Foro Penal, la organización de abogados y defensores de los derechos humanos que realiza labores de asesoría y defensa legal a prisioneros políticos en Venezuela recibió por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos el Premio Defensores de los Derechos Humanos por Promover el Imperio de la Ley en Venezuela. Los abusos contra los derechos humanos ejecutados donde sea siguen siendo los abusos contra los derechos de todos y cada uno de nosotros y lo que nos refleja esto es que la lucha por los derechos humanos, la lucha por la democracia, debe ser una lucha que se ejecute en cualquier país del mundo donde estos valores, donde estos principios puedan verse comprometidos. Según el Departamento de Estado, cuando el gobierno venezolano silenció a medios de comunicación y bloqueó el acceso a Internet, Foro Penal proveyó información rápida e independiente durante las protestas de 2014 en Venezuela y ha promovido y defendido los derechos humanos pese al riesgo de represión. Hay un riesgo para Foro Penal, para su seguridad, su propiedad, su libertad, la libertad de sus abogados y defensores, un riesgo muy real, pero su trabajo continúa. Los defensores han sido acosados, han sido arrestados y han sido intimidados físicamente, pero su trabajo continúa. El gobierno estadounidense concede el Premio de Defensores de los Derechos Humanos anualmente a personas u organizaciones que han mostrado valor excepcional y liderazgo en la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia. El premio fue recibido por el fundador y director de Foro Penal venezolano, Gonzalo Jimiop, y el director ejecutivo de la ONG, Alfredo Romero. Al día de hoy un premio que queremos lograr y es la satisfacción, es la liberación de los 75 presos políticos que todavía existen en Venezuela y que acabe la persecución política. Foro Penal es una organización que está dispuesta y abierta al gobierno nacional, así como a cualquier gobierno del mundo que de alguna manera lo requiera, pero sobre todo al gobierno nacional para buscar canales de reconciliación. A Simhob Azkarov, periodista y activista por derechos humanos de Kirguistán, también fue galardonado por sus esfuerzos por la paz en la República Centroasiática. Azkarov sigue preso, por lo que su hijo recibió el reconocimiento en su nombre. Al finalizar el evento, el Departamento de Estado aseguró que este premio de reconocimiento a la organización venezolana Foro Penal es una muestra de que el gobierno de los Estados Unidos aboga por la defensa de los derechos humanos en el país sudamericano, pero también es una muestra de que el gobierno de los Estados Unidos defiende y apoya al pueblo de Venezuela.